De regreso a nuestro país, le cuento las exportaciones son una alternativa para dar solución a situaciones de crisis financiera. Ahora una breve explicación del impacto de estas en Guatemala a lo largo de 30 años. Durante las últimas décadas, Guatemala ha mantenido un crecimiento económico relativamente estable. Un manejo macroeconómico prudente le permitió al país un crecimiento económico promedio anual de 4.2% entre el 2004 y 2007. Además, un aumento en las exportaciones y un moderado estímulo fiscal ayudó a amortiguar el impacto de la crisis. El impacto del sector exportador en el desarrollo económico y social de Guatemala en los últimos 30 años. Antes que todo, veamos qué es exportar. Es vender fuera de las fronteras. Parece simple, pero todo empresario que cotidianamente trabaja para producir, administrar y vender sus productos sabe que implica un esfuerzo permanente de empeño organizado, de entrega diaria a una labor que fructifica solo con la aceptación del producto en el mercado externo. Impacto de la exportación A principios del siglo XX, Guatemala inicia a exportar banano a Estados Unidos. Después de altibajos, ya para 1980, en el comercio internacional se están produciendo una serie de fenómenos, tales como la creciente de los mercados internacionales, el incremento de los flujos de intercambios comerciales. Este conjunto de factores conduce inevitablemente hacia una integración de los mercados mundiales. Así pues, en el contexto de esta economía globalizada, Guatemala no se queda atrás. Deseaba sobrevivir y elaboró estrategias de carácter internacional que permitieron el desarrollo de un verdadero proceso de internacionalización. Otro impacto importante fue el poder operar en un mercado más grande, con mayor volumen, y así poder competir en un sector donde otras empresas obtienen economías de escala a nivel mundial. En definitiva, la exportación se presenta como una de las alternativas más válidas para dar solución a una situación de crisis económica como la que atravesamos en estos momentos y así poder reactivar nuestro tejido empresarial. El Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos es un valioso aporte en la mejora de acceso a los mercados y mejora los flujos comerciales de bienes y servicios. Asimismo, promueve la especialización, las economías de escala, las transferencias de tecnología y el dinamismo económico en general. En las últimas tres décadas, el comercio exterior ha desempeñado una función importante en la promoción del crecimiento de Guatemala, permitiendo el aumento de las exportaciones, debido a una buena medida a los progresos y manejos de agentes capacitados para estos flujos internacionales. Guatemala es un país que produce y cada vez exporta más sus productos hacia un mercado más grande que le permite mejoras continuas y estándares de calidad.